Punta Arenas, este domingo culmina el Salón Microempresarial en la Zona Franca. 16 expositores participan del encuentro enmarcado en las Invernadas 2018. Artesanía, lana y cuero son parte de los productos que se ofrecen en el evento. La actividad se desarrolla hasta las 8 horas de este domingo. Este domingo a las 8 horas finaliza el Salón Microempresarial Municipal de Punta Arenas, región de Magallanes, el cual se desarrolla en el sector 3 de la Zona Franca. En total son 16 expositores quienes ofrecen al público productos en orfebrería, técnicas de tejido en lana de oveja, cerámica y artesanía en madera, entre otros. Los participantes tienen bastante talento y que no cuentan con un local propio para ofrecer sus productos, por lo tanto brindamos un espacio para que nuestros emprendedores puedan también ser reconocidos y tener su mercadería visible, comentó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonitz. El Salón Microempresarial se enmarca en las Invernadas 2018 en la capital de Magallanes, las cuales contemplan una serie de actividades culturales, recreativas, deportivas e incluso un concurso de elección de reina que cuenta con cinco candidatas. ¡Gracias!